El percance ocurrió en el kilómetro 61 de la carretera Panamericana, en San Vicente. Según testigos, en el pícap se conducían dos personas que perdieron la vida tras impactar de frente con una rastra. Venía el carrito adelante de un camión, venía bloqueando en el camino, cuando de repente venía la rastra también, y el muchacho de la rastra le quiso quitar el golpe y no pudo. Quienes presenciaron el accidente aseguraron que el conductor del pícap iba sobrepasando vehículos. Un señor que salió volando cuando impactaron y él que quedó atrapado, se quiso salir, dos fallecidos. Un señor ya de unos 60 quizás años y el otro muchacho con unos 35, 40. Tras el impacto, la rastra se prendió en llamas. Esta información pues hasta el momento se va a corroborar con la inspección que van a realizar los agentes de tránsito. Autoridades determinaron que la invasión de Carril fue la causa del accidente.